La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca será aplicada a partir de mañana y como requisito se pedirá, entre otros documentos, la tarjeta de identidad. Esa segunda dosis estará siendo aplicada en el mismo sitio donde se aplicó la primera dosis. Importante decirle que es necesario que se haga acompañar de su carnet, el carnet que le fue extendido en el momento que fue vacunado. Así es que se le va a pedir como requisito llevar ese carnet para poderle registrar la aplicación de la segunda dosis. Mientras, el jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Book, reiteró que quienes recibirán esta dosis son las personas que se vacunaron en la primera semana de mayo. En seguimiento a la quinta jornada de vacunación, corresponde la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos capitalinos que se aplicaron la primera dosis entre el 6 al 13 de mayo, será aplicada entre el 6 al 13 de julio en el polideportivo peatonal. Por su parte, la jefa del programa ampliado de inmunizaciones PAI, Ida Berenice Molina, notificó que se tiene como objetivo inmunizar a los grupos priorizados y aquellos que padecen enfermedades de base o terminales, mientras que los jóvenes tendrán que esperar su turno. Por tanto, todavía tenemos una brecha de población con enfermedades crónicas entre 12 y 59 años que proteger y que deberían ser objeto de vacunación en las subsiguientes campañas de vacunación. Por tanto, estamos sujetos a la disponibilidad de vacunas. Y los otros grupos que usted ha mencionado, estudiantes y otros grupos, eso dependerá de que hayamos finalizado la vacunación primero de los enfermos crónicos. Las autoridades de salud anunciaron también que los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social que recibieron su primera dosis en mayo, obtendrán su segunda dosis en agosto próximo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. En Cámaras Marlin Vázquez les informó Fernando Guillén.